¿Qué tal amigos de Timeline? Estamos acá desde La Pampa, en la comuna de Sierra Gorda, específicamente estamos en Spence de BHB porque hoy inauguraron justo esa concentradora que ven acá, un proyecto minero que fue el único que no paró en pandemia y que concentró más de 9.000 trabajadores para poder llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto que quiere traer energías limpias, que funciona con energías limpias y renovables y que además va a alargar la vida útil de esta minera por unos 50 años más. Queremos que pasen a escuchar algunas declaraciones que pudimos recabar para ustedes a continuación. Este es un reflejo del compromiso que tenemos como BHB con el cobre. Nosotros creemos que el cobre es el comodity del futuro, que nos ayuda en el cambio climático y por lo tanto esta concentradora es un reflejo de ese compromiso. La concentradora, como dije, tiene bastante innovación tecnológica. Nosotros usamos un 50% de la superficie de una concentradora equivalente. Nos alimentamos 100% de agua desalinizada que traemos desde Mejillones y toda la energía que usa la concentradora es de fuentes renovables. Otro punto súper importante de nuestra concentradora, de nuestra operación Spence en realidad, nosotros tenemos aproximadamente un 33% de la fuerza laboral de sus mujeres. Eso, como dije, es tres veces el promedio de la industria nacional. Nos deja como una de las empresas mineras con un porcentaje más alto en la industria. Valoramos en primera instancia el que este proyecto haya sido posible llevarlo adelante sin detención y haya sido puesto en marcha, incluso a pesar de la pandemia. Entonces, eso por un lado, y además creo que es importante relevar que hubo aquí incorporación de nuevas tecnologías que permiten un menor consumo de energía, que es importante cuando nosotros hablamos de avanzar hacia una minería más sustentable. ¿Es la minería que queremos? El tipo de minería que queremos. Queremos seguir contribuyendo desde Chile con minerales, cobre y litio también, a la transición energética y así poder luchar contra el cambio climático. Es un honor participar de esta ceremonia, participar también de una empresa que sitúa en primer lugar la salud y la seguridad. Es un orgullo formar parte de un equipo multidisciplinario que todos los días buscamos alcanzar altos resultados para el negocio utilizando al máximo nuestras capacidades y no menor que considera a la mujer en un porcentaje considerable en el que está demostrado día a día que podemos dar lo mejor nuestro. Y vamos por ese cobre sustentable que el planeta necesita por 50 años más. Ustedes lo escucharon en las declaraciones, pero igual quiero recalcarlo. Spence ya incorpora dentro de su personal femenino un 30% de mujeres, de las cuales el 34% ocupan cargos de liderazgo. Estamos aquí transmitiendo para ustedes esta innovación de nuevo que pone a los ojos del mundo, la vanguardia que se gesta aquí en minería. Y bueno, soy Mónica Mayorga transmitiendo para todos ustedes y para la comunidad informativa de Tangle.